Queridos hermanos, continúen con esta boda Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio Que hable ahora, o calla para siempre Yo lo pongo, lo puedo Quien te ama como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un fin de una novela, nuestra historia la más fe Dime que este ser amor, es una pesadilla Un momento padre no permita, esto es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quien soy yo Y que me escuche ese estúpido, en el altar y al público Voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos, como loco nos quisimos Los dos compartimos un corazón Más hoy se casa, te voy a intentar volar No pide por favor, no hoy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo, mi ídolo Romeo luchó por amor Y un soldado es un héroe, aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia, si no es junto con ella La gente habla como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un fin de una novela, nuestra historia la más fe Dime que esta ceremonia, es una pesadilla Mi amor por Dios, recapacita, recordemos nuestras vidas Cuando niño, aquel domingo, no devuelvo el primer besito Y sin un pacto de palabra Río, te amo, tú me amas Y ya que venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba y tu padre levantaba No contaban con astucia, nunca, nunca me agarraban Tu madre buscando el ruido y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio donde estudié tu cuerpo En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto No es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor Tu almohada fue testigo de las noches de pasión Tú perdías el control y hasta te excito conmigo Tus días amargos remedías con una llamada Mi amor, no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que teniendo la recibiste, mira el daño Mi amor, pero tú eres loca Let me find her I won't do that No, 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 no No, 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 no ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Y ahora me dirijo a lo insuficiente, poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te ha dado título de una mujer adena? Al César, al César, dime quién mardita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta boda también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi reír, te vi llorar Yo que vivo entre a tu lado Los mejores y peores capítulos De nuestra novela De nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final ¿A mí? No Mi amor ¡A mí! ¡Dale! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Gracias!